A ver, pero si no es de parecido vino ella, es igual, no, no es igual, es ella Laurita, no es ella, pero te digo, sí, casi, no, no, igual acá siempre dicen lo mismo, después cuando le preguntan, es así, es igual, es igual, le preguntan y te dicen que es cualquiera, no, para quiero charlar con vos, te anotaste vos, no, me anotaron, Pero te deberías haber anotado tranquilamente vos también, porque no hace falta ni, vos te ves parecido o no? Más o menos, sí ¿Y quién te anotó? Mi hermana Tu hermana, y escúchame, ¿y te dicen en la calle? Sí Mal Ay, sí, me vuelven loca ¿Sí, no? ¿Y pasa algún boliche o salís y te dicen, te confunden? Viste que cuando bajás las luces, uno se confunde más Sí, el otro día en un cumpleaños ¿Te confundieron? Sí, me decían Nati, Nati, no, no soy Nati Y vos, ah, les decías que no, no, está bien, es que es igual, escúchame Sí, está bien ¿O no, Bauti? Sí, está bien que lo digo porque ya era Ah, ahora sí ¿Quién? Drago, cayó Drago No, estoy repasando algunas Natis igual Tarde, ¿no? Nati Pastoruti no da No ¿Oreiro tampoco? Ahora sí, no, ahora sí Nati Oreiro tampoco ¿Qué Nati? Es Nati, no, tiene apellido, tiene inicial nomás de apellido Ah Tiene una, Nati J Vamos, mirá Es igual No, 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 no No, para, para esto lo voy a armar bien, vení un poquito más cerca A ver Es muy parecida, permiso, ¿puedo hacer algo? Sí O sea, permiso, te voy a agarrar, pero vos quedate, pues A ver ¿Ahí? Sí Sonreí ahí No lo puedo creer No, es igual Igual No, para, no lo puedo creer Igual No, 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 que aparte, no sé, tenés algo en el aura que se parece a ella, ¿o no? Es igual, es tremendo Sí, tal cual O sea, Beto, ¿la podés acompañar? Sí, querida Usted se conoce, ¿no? Mandale un besito quieto que lo escucho a la mañanita Bueno Vení, querida Pero si estás al aire vos, Beto, ¿cómo haces para escucharlo ese término? No, pero ven, no, yo te juro que lo escucho, Laurita, no voy a mentir